Ozzy Ostrich es un antagonista menor, en la película de suspenso y terror de 2021 Weegee's Wonderland. Es un avestruz animatrónico, que una vez fue un animador, infantil amistoso, y luego, es poseído por un asesino en serie, junto con su amigo Weegee Weasel y el resto de sus amigos. Animatronic sin nada más, ni nada menos les presento, chicos y chicas, 10 curiosidades de Ozzy la avestruz, que lo disfruten. Ozzy fue interpretado, por B.J. Guller, y con la voz de Abel Arias, quien también, hizo la voz de Tito Turkle, en la misma película. Ozzy fue el primer, animatrónico de los amigos de Weegee, en activarse, y ser asesinado, por el conserje en la película. Ozzy es el único, animatrónico de la pandilla de Weegee, que no es interpretado por un artista, disfrazado, sino que se realiza a través de titiriteros, con pantalla verde, y se disfrazaban de verde para luego, ser eliminado en la filmación. Ozzy, es el animatrónico, favorito personal del creador. Go Parsons esto nos quiere decir que, Go Parsons el equipo de producción que hizo Weegee's Wonderland, dijo que su animatrónico favorito, de los amigos de Weegee, es Ozzy. Ozzy, es el sexto de los asesinos, en serie en conocer, a Jerry Weegee's, y en ser, reclutado por él. Se han preguntado por qué Ozzy no habla en los cómics, bueno yo le he dedicado un video hablando, sobre esto, si gustan el link, está en la descripción, pero si no tienen el ánimo de hacerlo, no se preocupen que yo se los digo, Ozzy no habla, en los cómics porque, cuando era solo un niño, su madre lo estranguló, dañándole sus cuerdas vocales, y provocando que se quedara mudo, por el resto de su vida, esa está la razón por qué, no lo vemos hablar en los cómics precuelas, de Weegee's Wonderland. Ozzy guarda, mucha similitud con Chica, de Five Nights at Freddy's, ya que son aves del grupo, Ozzy siendo de la pandilla, de Weegee, y Chica de la pandilla, de Freddy además de que son, aves diferentes Ozzy, siendo una avestruz, y Chica un pollo. Además de Chica, Ozzy también guarda similitud, a pesar de que los dos son pájaros completamente diferentes, Ozzy se parece un poco, o al menos se inspiró parcialmente, en Lunibird, de Sobis Pisa, más notablemente, ambos comparten, voces similares. Además de las personas, en los flashbacks, Ozzy y Gus, son los únicos animatrónicos, de los amigos de Weegee, que no mataron a ninguno de nuestros, personajes humanos, ya que ellos dos, fueron los primeros en ser derrotados, y asesinados por el conserje. Ozzy, es el único animal animatrónico, del grupo de Weegee que es anatómicamente, exacto a un avestruz real, es decir la altura de Ozzy, es la misma que de, las avestruces reales. Y bueno chicos y chicas, ese fue el video de hoy, si el video, fue de su agrado, me ayudarían, compartiéndolo con, sus amigos y amigas y familia, denle like, activen la campanita, para que Youtube te avise cuando subo nuevo, contenido, si no reciben, las notificaciones, revisen, el canal personalmente, para que no se pierdan nuevo, contenido para ustedes, suscribanse, a mi canal principal, y a mi canal de videojuegos, hay subo contenido relacionado con los videojuegos, y más temas interesantes, los links, están en la descripción, bueno chicos y chicas, sin nada más que decir me despido, hasta la próxima.